Es el reo, es el reo, es el reo, listo, les comento en el formato, estén atentos que este es el formato, 4 por 4, 5 entradas completamente libres y empieza WM. Es como esta la energía, es como esta la energía, es como esta la energía. No me importa que este raper tenga una cara conocida, porque hay segundas oportunidades en vida y estás desaprovechando la primera que tenías. Yo no desaprovecho nada, le pongo la mente, porque la sangre está fría, pero ella está caliente. Dicen que había una salida únicamente, es un callejón y tenés el asesino enfrente. El asesino enfrente y tengo ojos en la espalda y un corillo de niggas, mano, que a mí me respaldan. Por eso es que tú eres fe y tengo la mente más fría que Sub-Zero en los Andes de Scarface. Scarface se puede clavar, si Tony Montana solo pensaría en Smithar y Smithar es mi bar, es más bien el bar el que lo puede salvar para anotar. Para anotar y no está tan bueno, este raper es de broma, no se asoma, yo tomo de oso el par, escuchando a Thomas Parr en la zona y razona que te descorazona pa' matar. Yo ando fino en el parque, tú no tiraste ni rap ni el arte, este se cree bueno en el under, yo me tomo un olfión y siempre ando de Johnny Walker. Y yo de Johnny Parker, entonces qué vas a hacer si no eres homie ni en el parque, es por eso que te noquea, ya no es mi yaggy, es mi yagger el que me patea. Manito, más bien tú no la castas, es un alemán, o sea que es yagermata. O es yagermaster, son diferencias que este rapero no hace en Cypher, y no puede hacer, no es lo que hace el Mazda, mis músicas son las que me hacen Mazda. Estás reapagado, estás recuadrado, te hace Mazda, porque claro, estás más dañado, y es doble M, es cuadriculado, claro es doble M, es un mago al cuadrado. Vamos a hacer una dinámica aquí, cuando yo diga quinta, ustedes dicen ra, esto es quinta, ra, quinta, ra, quinta, ra, quinta, ra. Vamos a dar el conteo, juezándolos con la decisión, tenemos a Mazda, tenemos a doble M, todos con el conteo y la energía en tres, dos, uno, réplica. Mmm, vocal, tres jamás, nuevamente, también en la América, es un mago aCK. Empieza encima, cuatro, cuatro entrares, cuatro entradas libres, cuatro entradas libres, empiezamos a poner el alergia candle, a veces. Vela, vela. ¿Cómo hacer alegría? Va pesado, pal parque. Esto es arte heavy. Si, se comparten los flores como Teddy. Vengo para ganarte pesadilla como Freddy. Viene de Jim Billy Jim. Tú de Billy Ellis. Tú de Billy Ellis, pero tranqui. Que ya no soy Billy, pero sí hay las mandis Hay diferencias papi que estás tanqui Pero es que voy a ganar bateando porque soy un yankee Claro tú eres Billy, se puede ver Y yo soy tu padre aunque no me quieras creer Y es que de rato tengo exceso Es que la muerte ya me enseñó que hay que vivir en puro hueso Hay que vivir en puro hueso, por eso no lo puedo Y tu mente está de fredo porque te enojeo Hay diferencias que se marcan Yo no puedo ver a mi padre aunque está detrás de mí Como la parca Claro que sí, pero te digo que no Porque la muerte está adelante pero atrás te llegó Y de Billy Mandy anteriormente Él me habló, Billy Mandy Hago una escuela para el hip hop Hago una escuela para el hip hop Y qué suerte, porque los huesos tuyos son escuela para muerte Hay diferencias que se pierden Porque soy Mandy, estoy jugando literalmente con la muerte Solamente puedes jugar Y puedes llegar Y ese será el azar Pero es que la muerte tan solo ruega Primera muerte No se juega No se juega con la muerte Y si soy la muerte no juegues porque Dios me va a volver a verme Y por eso hago es que te partas Es un barco en Caribe Literalmente estoy jugando con las cartas ¡Melo, melo, 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 melo! Tenemos en CIMAT Doble M Cuéntenos con la decisión Vamos todos con el conteo de tres Tres, dos, uno Otra réplica Tres entradas Acapela Tres entradas Acapela Tres entradas Vamos a colaborar Haciendo silencio Empieza Empieza WM Todos con el conteo de tres Tres, dos, uno Silencio Tu nombre es el que pesa Y en la cena se delata Mi nombre es el que pinta Y en la cena se delata Hay diferencias que tu mente no acata Mi ponche es como un poltergeist Es silencioso pero mata Claro, el poltergeist solo es un fantasma Que al final te puede asustar Y que raro que mi nombre pese Y sin powerline me quede más fino el ¡Tac! Y yo no sé Yo lo mato si me concentro Cuello de tortuga Estilo de tortuga Duerme con la cabeza adentro Esa fue repetida Y tú sabes que sí, maricón Porque la sabiduría se encuentra reprimida En una vida de caparazón ¡No! Hay diferencia que te delata Tú sí vives con la cabeza adentro Porque te celebran tus niños ratas ¡No! ¡Uy! Les dijo niño rata y le gritaron Entonces cuántas ratas son Más bien son chaolín como tortuga Y me hablo de caparazón Pero más bien es que no Va a escapar la razón No es de caparazón Es que hay que acaparar al son Por eso son, nietos Si le meto al do, remí el son, neto ¡No! Hay diferencia que te dejan quieto Porque soy Mozart Y la novela sinfonía está en mi amuleto ¡No! ¡Uy! Estuvo perfecta esa rima Yo borré mi sol Porque las blancas y negras Sí combinan ¡Uy! Y me habló de nietos ¡Ja! Yo le gano cuando rimo Si esto es una familia de primos Me trajeron un sobrino ¡Diez! ¡Uy! 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 ¡Úy! A cagar el ganador ¡¡Diez! Encima Doble M Pues al menos con la institción Todos con el conteoencia de tres ¡Diez! ¡Uno! ¡Uno! ¡Diez! ¡Boder la paz de Sailor!